¿Qué pasa, pichas locas? Antes de que me digáis Eh, mago, esto no es el live, esto lo has cogido del modo cine Eh, sí, lo he cogido del modo cine porque se me ha jodido el vídeo, ¿vale? El gameplay se me ha fastidiado, no se grabó Así que lo he tenido que coger del modo cine, espero que nos importe, vamos Sigue siendo live en 2.0, simplemente he cogido del modo cine y dicho esto Venga, a disfrutar ¿Qué pasa, pichas locas? Os traigo un nuevo capítulo del cartero No sé qué capítulo, eh, porque hace ya mil años que no subo Si no sabéis de qué va esto, mírate vídeos anteriores Y nada, vamos a ver qué tal sale Venga Venga Tengo uno aquí Tengo uno aquí, señora Paquete de... Señora, paquete de certificado que estaba tumbado en el suelo como una guarra No sé lo que estaba haciendo En fin Vamos a ver qué tal De momento hemos empezado bien Hemos empezado en falla y... No me ha visto ¡Toma! Subimos de nivel ¡Yos! Pa' que vuelva, ¿sabes? Me lo encuentro ahí desde... La paro de pecho Vaya fail ¿Serás cerdo? A ver, eso se... ¡Oh! ¡Dios, tío! ¡Qué cerdo eres! Te vas a cagar, ahora sí que te vas a cagar Ahora sí te vas a cagar, yo soy muy testarudo y voy a ir a partir ¡Señora! ¡No! ¿Por qué te he explicado? Eh ¿Será cerdo? ¡No! ¡Señora, paquete de certificado! ¿Qué coño? ¡Se ha suicidado! ¡Joder, perra! ¡Se ha suicidado! ¡Me he quedado muy LOL! ¡Ha disparado mi C4 y se ha muerto! No sé, se ha suicidado En fin ¿Dónde está, señora? ¡Señorita! Es que aquí hay un cerdo rondando la zona ¡Ey! Eso es para que vuelva Bueno, las rachas de bajas no lo he dicho, me he puesto las... Las que veis No, ven aquí, ven aquí, no me he visto, no me he visto ¡Hostia, que gracia con esto! ¡Señora! ¡No, paquete de certificado! Me he puesto esto, el UAV, el cazador Y... ¡Ay! ¡Es que te la paras de pecho! Y el este, y el relámpago ¡Señora! ¡No! Cerda ¡Señora, paquete de certificado! ¡Ya, qué bueno estaba! Estaba rico, ¿eh? Estoy haciendo del momento, estoy cumpliendo con mi obligación Estoy cumpliendo bastante bien con mi obligación ¿Dónde está la guarra? ¡No! ¡Hostia, que viene! ¡Buena! ¡Lol, tío! ¿Qué dices? Vaya un puto fail Es que eso ha sido lo más falso que he visto en mi vida, tío Pero si le he rajado ¡Señora! ¡Para que te... ¡Oh! ¡No se ha vuelto! ¡Ay! ¡No se muere! ¡No se muere! Le he caído un puto C4 al lado a dos metros y no se muere Pues nada Esto es caro tutti, señores ¡Dios, tío! ¿Pero qué? Venga, chupármela Jerico, lo siento, ahora lo leo Se me ha olvidado leerlo, pero bueno Es lo que toca ¡Ey! ¡Uf! Esto va a estar jodido, pero... ¡Señora! No No, no, no hay señora No hay señora ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? ¡Hostia, vaya a lustar! Así como el que no quiere la cosa ¡Ah! Y viene a por mí el primero, ¿sabes? El primero en la frente, para que vuelva 13-3 que va el cerdo asqueroso, campero Sí, sí, chúpamela ¡Váyala! Y me pongo en amarillo, así como el que no quiere la cosa De repente en amarillo Chuparla ¿Dónde estáis? Sé que estáis por aquí Señora, ¿para qué te certificado? Para la de pecho, tío ¿Qué dices? Y me viene otro por el... Venga, aquí, toda la peña en el pasillito Pues nada, otro más Creo que era... Chup Ah, que eres el de Slowstar ¡Señora! Loli nos ha muerto ¡Pah! Sam Así que tú eres Sam El que iba 16-3 Pues me la vas a chupar Tío, rebota en la mierda esa No, que no tengo C4, tío Mira, ha dicho Para C4 tuyo, C4 el mío Venga A que vuelva, eh Hijo de este perro Que estáis aquí arriba La parada de pecho Le he hecho chota ¡Dios! Le he metido La parada de pecho ese también No, es que se ha ido ya por aquí ¡Uh! Y ahora me voy a hacer aquí ¡Señora! Paquete certificado ¡Chuparla! Bueno, no... Este capítulo está durando mucho Pero... Cinco minuticos llegamos No voy a ganar Pero me da igual Es lo que tiene Está desentrenado El cartero está desentrenado Necesita entrenamiento ¡No! Hostia, tan desentrenado, chaval ¡Qué asco, tío! Eso me pasa por... No, y se me peta Tío, ¿por qué me va así de peta La conexión? Mira Se me peta así como Que no quiere la cosa, ¿sabes? A ver si hacemos La remontada épica ¡Señora! No, no quiere ¡Oh! ¡Vaya liada! Eso es que era manco Nivel 15-25 No he mirado el prestigio Pero vamos ¡Uy! Señora Estoy aquí detrás ¡Lol! 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 ¡Otra vez, tío! El mismo tío No sé qué prestigio No tiene... No, no tiene prestigio Y se me peta otra vez No, no entiendo Ven aquí Cada partido delante de mí Este es el destino Este es el destino Señora ¡Paf! Paquete certificado Señora Tú también Paquete certificado ¡Wa! Vuela, Willy Vuela Aturdío Chúpamela Le mandosqui Señora ¡Ay! Paquetito certificado Qué rico estaba, ¿eh? ¡Puf! La paraste de pecho Colorado ¡Oh! Y me sacó el UAV ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Oh! Paquetito Este es el paquetito del mejor Vamos, paquetito Vamos, una bágica buena ¡Oh! La paró de pe... ¡Toma! ¡Tú! Estoy enfado Estoy completamente... ¡Oh! Que remonté y todo ¡Bueno! Me encuentro un relámpago Y todo ¡Señora! No, eso ya era demasiado Era demasiado bueno Para ser cierto Vale, eso me lo cepillo Me lo fornico ¡Qué bueno! Ven aquí ¡No! 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 ¡Uy! Y me lo cargo Al corro la patata ¡Venga, ya! Me saca el despiadado Va, pues lo tiro por aquí Sin lo tal No me voy a cargar a nadie ¡No! ¡Oh! ¡Uno! ¡Echo! Las carritas de choque No me... ¡Pfff! Bueno, 27 28 28 bajitas Señora ¡Joder! ¡No! Señora, paquetito delgado No, no viene ¿Será el cerdo? ¿Dónde está? ¡Oh! Para la de pecho Vamos, la última Vamos, una última Una última Buena, señora Paquetito delgado ¡Pfff! Vamos 29 29 bajas Y un tiro a la cabeza Y he ganado 29 Bueno, da igual Señoras Señores, perdón Espero que os haya gustado este capítulo Si queréis más Dadle like y favoritos Para que sean 2.0 Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!